Oye, y un tema, otro tema que ha sido super trending topic, tema de amnistía. Lo que ha pasado en España, me gustaría hacer tu opinión. Verás, la amnistía ha existido siempre, en todos los países del mundo. Se dicen que la amnistía te entra contra la división de poderes. Claro, nos ha fastidiado. Es que esa es la amnistía. ¿Quién hacía la amnistía antiguamente? Los reyes absolutos. ¿Quién pasó a hacerla después? Los parlamentos. La amnistía no es una cosa que decida Pedro Sánchez, es que decide el parlamento. Ah, pero el parlamento es soberano. Sí. ¿El parlamento hace leyes? Sí. ¿Puede hacer una ley también de amnistía? Sí. ¿Qué ocurre? Que la amnistía se ha hecho o se está manejando más que otra cosa como un instrumento de ataque político, no como un problema conceptual. La amnistía ha existido, existe y existirá en todos los países occidentales. Otra cosa es el tipo de amnistía. Si yo hago una amnistía para yo ser presidente del gobierno, estoy tergiversando el concepto de amnistía. Pero lo que más me preocupa es no eso. Mientras están todo el día hablando de amnistía, que a mí que la amnistía, con todo mi respeto, es que la amnistía en el Puigdemont me trae al fresco. No me da de comer. No me importa un rábano. Puigdemont además no va a poder volver fácilmente, porque le van a apedrear a algunos y otros le van a no sé qué. Pero es que eso no me da de comer. No mejora este país. No cambia la producción industrial, no cambia el sistema financiero, no cambian las posiciones para la gente joven. Y mientras eso están hablando de la amnistía, se están aprobando leyes que están cortocircuitando muchas de las posibilidades de desarrollo del Estado español en el futuro. Mientras esto sucede, están aprobando leyes que provienen de esta mujer de restar, de la chica esta de sumar. Y se están aprobando leyes que sí que nos están afectando. Pero para mí la amnistía, entiendo que sea trinitópico y entiendo que pueda dar miedo porque es reflejo de algo intrínseco en la sociedad, que es que hay o no hay justicia. Y eso es lo que creo que da miedo. Pero vamos a ver. Eso es un tópico, verás. La amnistía exige que haya justicia primero, porque si hubiera injusticia hubieran dictado una sentencia absolutoria y no habría que indultar a nadie. O sea, la amnistía es un corrector político del funcionamiento normal de la justicia. ¿Implica una anormalidad en la...? No. Lo que implica es una anormalidad en el juego de poderes. A ver, no me explico. Aquí está el Poder Ejecutivo que ejecuta, aquí está el Poder Legislativo que legisla y aquí está el Poder Judicial que juzga. ¿Qué hace el Poder Ejecutivo? Le dice el señor juez. Dígame usted. Usted ha juzgado estupendamente bien, pero yo le voy a perdonar. ¿Por qué? Hombre, porque me le voy a perdonar. ¿Pero usted por qué le va a perdonar? Porque el legislativo, que es el que legisla, ha dicho, que es el soberano, ha dicho que yo tengo el poder para perdonar a pesar de que usted haya condenado. Ese es la culpa del legislativo, no a mí. La gente no entiende el juego. O sea, la amnistía es sencillamente el juego combinado de los tres poderes del Estado, pero el que manda es uno, que es el legislativo, que es el que hace la ley. Los jueces se someten a la ley, dice la ley, ¿no? ¿A qué ley? ¿A qué ley? A la ley que haga el Parlamento, ¿no? O tiene que ser que usted se va a someter a aquella ley que haga el Parlamento siempre que a mí me guste. Como decía, a mí me gusta que ganen los nuestros. Si ganan los nuestros, la democracia no funciona.